Según las autoridades, el concejal y candidato Hernando Alberto Solarte del Partido Conservador se encontraba en un evento deportivo con una de sus hijas cuando fue interceptado por un hombre que se movilizaba en un carro rojo y quien le propinó tres disparos. Sí, el concejal en el momento de los acontecimientos se encontraba observando un encuentro deportivo y estaba acompañado con algunos familiares que, digamos, fueron las primeras personas que lo asistieron. Lo trasladaron en un vehículo de servicio público hasta el casco urbano de Tambo, donde fue atendido. El líder político, quien también era empresario y trabajaba en el agro, fue trasladado al hospital de la localidad donde Horas Bastarde falleció. Según las investigaciones, la víctima no había denunciado ningún tipo de amenaza. Digamos que es muy apresurado, digamos, muy temerario de mi parte ponerme a generar alguna hipótesis o presentar alguna, digamos, generalización de los hechos que pudieran haber ocurrido. Esperemos que avance la investigación y producto de esta, pues, determinaremos cuáles fueron las circunstancias de modo, de tiempo y del lugar que se corrieron. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa de cinco millones de pesos para quien suministre información que permite ubicar a los responsables del homicidio.